Buen día gente, ¿cómo les va? Bueno, en base a un comentario de uno de los televidentes, no sé si está bien dicho, de YouTube que vio el video de los modulitos estos de RF para hacer control de cuatro canales, y en base a un video que ya subí antes, me dijo que por qué no le hacía el autito control remoto, digamos que no es que lo estoy haciendo porque tenga preferencia con alguien, pero la verdad es que justo da la casualidad que tenía las rueditas por un lado, las rueditas acá arriba de la mesa, tenía el protoboard armado, tenía todo ahí, entonces dije bueno, o sea no me va a llevar más de 10 minutos a hacer esto, entonces ya que está subo otro video y de paso le hago un favor a una de las personas que comentó, así que nada, bueno primero el principal, cuando uno usa motores necesita un poco de potencia, lo cual como pueden ver acá estuve probando 20.000 pilas, batería, tengo ahí la fuente que estuve tratando de hacer, pero me pareció muy trucho poner la fuente conectada a algo, acá de todas las baterías encontré esta marca Pepito, para el control remoto que ahí está el LED encendido, ahí lo pueden ver, y bueno lo que hice fue, acá está el autito, acá lo tenemos, bueno hice un híbrido ahí, puse una pila de estas recargables de las linternitas chinas, de 3.6 volt, o 3.7 no me acuerdo, y una rayovac en serie porque no le da, o sea estoy sin pilas, estos están dando más o menos, el LED rojo que está ahí lo pueden ver está encendido porque está linkeado, miren yo voy a apagar el remoto, y ahí se apagó, quiere decir que el handshake lo está haciendo, la petón de manos, bueno vamos a ver acá, tenemos acá, perdón eh, porque estoy haciendo zoom, acá tenemos el modulito RWS 433.92, es el receptor de radiofrecuencia, ahí en el medio tenemos el Holtek, el HT2CD, que es el que toma la señal, la decodifica y saca los 4 canales, y acá tenemos escondido por ahí un integradito que después les voy a dejar en el circuito, es un L293D, es un doble puente H, se está moviendo un poco, voy a ajustar, ahí está, es un doble puente H, que lo que hace es este, bueno el puente H es un puente de 4 transistores en simetría complementaria, que lo que hace es este, tomar una bobina e invertir en la polaridad a demanda del usuario, este es un doble puente H, o sea que podes manejar, por ejemplo, un motor paso a paso bipolar, que tiene dos bobinas, o podes manejar dos motores de continua, como en este caso, que son los que están en estas rueditas amarillas, con una reducción, estas rueditas se consiguen en el mercado libre o en cualquier lado, ahí van a ver un bruto capacitor, porque el problema es que estos motores consumen, obviamente no mucho, pero consumen más que toda la electrónica que está acá digital, y que pasa, cuando yo le doy un pulso para que el motor se mueva, el inconveniente es que el motor está haciendo consumo y me resta corriente para el resto de la lógica, entonces eso hace que la lógica se apague y el motor sigue andando solo, y lo cual no está bueno, entonces perdemos el control, por eso le puse un capacitor ahí para que se cargue, mantenga la carga, yo le voy a dar pulsos nada más y que el capacitor me haga un poquito de bootstrap para hacer funcionar los motores. Bueno, básicamente, si eso es una maderita con los dos motores, por ahora les voy a mostrar bien, y bueno, tengo uno de los botones de acá, que no están dando bien, les voy a mostrar, esto lo tengo hecho desde el secundario, tenemos el TWS 43392, acá está el SAW, el resonador piso eléctrico, un reguladorcito, los pulldowns para las salidas, porque este integradito, el HT12, tiene lo que sería una memoria en la salida, un stroke, que lo que hace es recordar el último estado, si nosotros le mandamos un 1 y le sacamos el dato, va a dejar un 1, hasta que yo le diga lo contrario, vale, entonces para eso yo le puse unas resistencias para forzar, acá tenemos unos dip switch, un latch, es la palabra correcta, bueno, acá tenemos un conector BNC, totalmente innecesario, esta antena es totalmente innecesaria, pero como lo tenía hecho hace mucho, estos pulsadores, están un poco sucios, y el interruptor encendido con el LED, que podemos ver acá, que están dando uno de estos, no me acuerdo cuál es el que no andaba bien, pero bueno, ahí está. como podemos ver, el autito está andando bien, bueno, pasa que no quiero que se gaste la pila, y no le quiero dar a los dos motores a la vez, por esa razón, pero vamos a ver si puedo hacer que vaya para arriba, ahí está. ¿Por qué no estoy haciendo que haga otra cosa? porque, porque tengo que ponerme a soldar el, el botón este, que es un cable nada más, pero bueno, bueno, la idea está, es apretando estos botones, como se puede ver acá, acá está el otro botón, eso me hace fuerte, totalmente de cámara, ahora lo voy a traer, ahí está. Bueno, la verdad que funciona, ahora yo lo voy a apagar, y van a ver el LED que está por ahí, tuqui, ahí se apagó. La verdad que es muy sencillo, o sea, si quieren hacer un juguete, ahí lo voy a acercar a la mesa, si quieren hacer un juguete, o algo para, para alguien, la verdad que está bueno, es bastante económico, le voy a sacar acá la energía, para que deje de consumir, ahí está, y bueno, este, no está usando microcontroladores, al que no le gusta usar microcontroladores, no está la necesidad, obviamente con un micro, se puede resolver, pero la verdad que, a ver, como le digo a todo el mundo, ¿hasta dónde es necesario usar un micro? Esa es la pregunta del millón. En este caso, ¿es necesario usar un micro? Y la verdad que no, ¿por qué? Porque si yo uso un micro, igual voy a necesitar, el doble puente H, porque el micro no puede manejar corriente, entonces, tengo que usar un doble puente H, lo voy a tener que usar igual, el módulo RWS, lo voy a tener que usar igual, y lo único que voy a cambiar, es el HT por el micro, y cuánto sale el HT, y cuánto sale el micro, ahí está la cosa, es por ahí más conveniente, si vamos a hacer el otro proyecto, que yo les había mostrado en el video, de el control remoto de cuatro canales, con retención, que tengo que poner a salir un flip-flop, para que me retenga, ahí sí se justifica, porque es usar tres integrado contra uno, y el precio tal vez, ya se justifique, pero en este caso, no tiene mucho sentido, claramente lo pueden hacer, con cualquier microcontrolador, con un Arduino, que a ustedes les guste, pero bueno, yo en mi caso, para mí no tiene mucho sentido, acá podemos ver, tenemos, bueno, lo que les decía recién, el modulito RWS, el L293D, un capacitor este, para hacer un poco de bootstrap, el Holtec, estos son los motorcitos, no quiero que se caiga nada, pueden ver acá, es un motorcito, de los más comunes, con una cajita reductora, y una rueda, o sea, no es caro esto la verdad, esto se puede comprar, yo no me gustan mucho, los costos de las cosas, porque por ahí digo algo, y mañana salen, se piensan una cosa, y van a comprarlo a, a un local, y les cobran, con lo que se les ocurre, entonces queda feo, pero, y no quiero, no les voy a decir costos, averiguan ustedes, cada uno tendrá su, su vendedor amigo, su casa electrónica, porque ya, hoy en día, es complicado, andar asegurando un precio de algo, pero bueno, no es tampoco tan caro, y después de acá, pueden hacer otros proyectos, lo que sí, se comen un poco las pilas, los motores, se comen un poco la pila, y lo que tiene el L293D, es que tiene doble alimentación, ah, ya que está, a ver, les voy a mostrar acá, esa es la hoja de datos, y como pueden ver, tenemos, el pin número 1, que es la habilitación, igual que el pin número 9, es la habilitación, que quiere decir, que yo puedo habilitar, o no la salida, si yo pongo a masa, se deshabilita, y no pasa nada en la salida, por más que la entrada, cambie el estado, y si habilito, o pongo a nivel alto, se habilita la salida, lo que pasa en la entrada, se transmite, en amplificación, a la salida, en el puente H, después, donde dice la letra Y, 1I, 2I, 3I, y 4I, es donde vamos a conectar nuestros motores, nuestras dos bobinas, una bobina entre 3 y 6, otra bobina entre 11 y 14, y después, lo que tenemos, 1A, 2A, 3A, y 4A, son las entradas, obviamente, 1A corresponde, a la salida 1I, 2A corresponde, a la salida 2I, o sea, que para controlar, el motor izquierdo, por ejemplo, usamos el pin 2 y 7, y para controlar, el motor derecho, el pin 15 y 10, las habilitaciones de entrada, aparte de habilitar, hay un truquito acá, que pueden hacer, yo cuando lo hice, este autito, en el secundario, no tenía, estos motores con reductores, porque no había, la verdad que en esa época, no había muchas de estas cosas, y, lo que había hecho, era poner motores directos, o sea, el motor, y en el eje del motor, una ruedita, el problema de estas rueditas, y estos motores, es que no tienen torque, la cupla que desarrollan, es muy poca, y bueno, no tener una buena cupla, no se mueve, entonces, que hice, que hice para solucionar eso, bueno, donde hice, habilitación de entrada, pin 1 y 9, conecté un 555, ambas, ambas, este, entradas, ambas, perdón, habilitaciones en paralelo, ¿no? 1 y 9 en paralelo, conecté un 555, como PWM, y lo que hice, fue enviar PWM, a las habilitaciones, entonces, de esa forma, el PWM, se transmitía, hacia, el puente H, y de esa forma, ganaba bastante torque, porque, así lo solucioné, ustedes pueden hacerlo también, para estos motores, si quieren y ganar más fuerza, pero bueno, tengan en cuenta la batería, y después ven que dice, BCC1 y BCC2, bueno, BCC1, es la alimentación lógica, para el circuito, que es de 5 volt, y BCC2, es la alimentación, que va directamente, al puente H, a los motores, que va de 4,5 a 36 volt, o sea que, pueden meter hasta 36 volt, solo en BCC2, en BCC1, 5 volt, entonces, por ejemplo, si van a usar un motor, paso a paso, un NEMA, de estos que están tan conocidos, pueden meterle, en BCC2, por ejemplo, 24 volt, y no hagan ningún problema, obviamente, este integrado, empieza a calentar un poquito, está pensado, para calentar un poquito, porque disipa un poco, pero bueno, nada, nada fuera de lo normal, ahora lo que quiero ver, es si encuentro, la diagramación interna, bueno, acá está la diagramación interna, interna, acá, como pueden ver, lo que les decía, 1A es la entrada, 1I es la salida, 2A, 3A y 4A, 2I, 3I y 4I, y después, las habilitaciones, están partidas de A2, habilitación 1, 2, habilitación 3, 4, el circuito, es un amplificador, un triangulito, es un amplificador, pero bueno, en realidad, es un doble puente H, y algunos datasheet, este caso, Texas Instrument, me parece que no se la jugó demasiado, a ver, o estoy hablando pavadas, ah, estaba hablando pavadas, porque los datasheet, tienen que poner algún circuito mínimo, de aplicación, y acá, como pueden ver, les está dando un ejemplo, con un motor, en un solo tipo de giro, otro motor, en un solo tipo de giro, y, acá, un motor, como lo tengo conectado yo, que, con inversión de giro, pueden ver las dos flechas, en inversión, y acá, una flecha sola, para cada lado, son configuraciones, o sea, no es que, que tengan que conectarlo así, los diodos, son para, este, para el pico inverso, la F-Sem, para que no destruyamos, la electrónica, bueno, acá tenemos un poquito, de cómo es adentro, la configuración de salida, complementaria, la verdad, que está bastante completo, esto, después le voy a dejar el, bueno, acá tenemos un motor paso a paso, como se puede ver, ahí está, las dos bobinas del motor, es bastante sencillo, pero bueno, este integrado, no suplanta, los integrados lógicos, que están usando para Arduino, ya digo, antes que me empiecen a preguntar, de todo, no lo suplanta, porque esto solamente, es etapa de potencia, no tiene lógica, o sea, acá no es que ustedes, van a mandarle pulsos, dirección, paso, micropaso, lo que sea, acá solamente, van a enviarle los datos, que van a enviarle al motor, y van a ser amplificados, nada más, a este integrado, tienen que acoplarle otro, si quieren, que es el L297, que ese sí, genera una tabla de valores, para el motor paso a paso, para hacer una rampa y demás, pero bueno, me parece que es un poco caro, acá tienen una forma, para meter un disipador, en el DIL, bueno, la verdad que, acá tienen la plaqueta, si van a hacer, si van a hacer un PCB, les muestra las dimensiones, por ejemplo, para hacer que la misma, el mismo cobre, sea disipador, pueden ver, tiene las masas, en el centro, para que sea más fácil, bueno, la verdad que, que se yo, quería mostrarles el autito este, que está, por acá, y bueno, avisarles que esto se come las pilas, obviamente, lo ideal, hoy en día, siglo XXI, es tener pilas recargables, baterías recargables, no tiene mucho sentido, ir y gastar, un dineral en baterías, porque, esta batería es muy trucha, pero una batería de marca, es muy cara, y no sé si vale la pena, es preferible, gastar el doble, en una recargable, una única vez, y listo, bueno gente, espero que les sirva, el videito, y después voy a subir, el circuito de esto, a la página web, como siempre, así que, nos vemos, en otro video, chau.